Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Día de hoy comenzamos con la semana de Britney Spears. ¿Por qué? Porque en esta semana está cumpliendo años Britney. Britney cumple años el día 2 de diciembre y por eso quise comenzar mis videos, mis unboxings de lo que tengo de Britney Spears justo en esta semana. Y qué mejor que comenzar con su último lanzamiento discográfico, que fue este que tenemos aquí, es Glory de Britney Spears. Fue lanzado en el año 2016 y yo tengo la edición deluxe. Pues bueno, vamos a abrirla. Y también aprovechando, hacer un poco de promoción a su relanzamiento. Este álbum se va a relanzar en unos cuantos días. Es una edición especial de formato de vinilo de dos discos, en el cual va a incluir nuevos tracks. Son tres, que es Mud Ring, Swimming in the Stars y Matches. También se van a incluir algunos remixes. Hay rumores de que va a ser lanzado en todas las plataformas, incluso que va a haber un relanzamiento en CD. Pues ya veremos, son solo rumores. Por lo mientras, vamos a abrir a Glory de Britney Spears del 2016. Este es el álbum deluxe. Este álbum trae 17 tracks. Y el tracklist está conformado por las siguientes canciones. Es Invitation, Do You Wanna Come Over, Make Me, Fit G Easy, Private Show, Men on the Moon, Just Love Me, Clumsy, Slumber Party, Just Like Me, Love Me Down, Hard To Forget Ya, What You Need. Y los tracks deluxe son Better, Change Your Mind, No Seas Cortés, Liar, If I'm Dancing y Kupu Electric. Espero haberlo dicho bien, es una canción en francés. Es la primera vez que Britney canta en francés y es toda una canción. Bueno, esta es la edición mexicana. Esta es la portada. Vamos a abrirla. Aquí tenemos el CD que tiene impresas, las iniciales BSG, que es Britney Spears, Glory, dice Glory Britney Spears. Es como color arena y las iniciales, las letras grandes son como el mismo color arena, pero en brillante porque el CD es color mate. Por debajo no tiene nada, simplemente pues en el borde dice Deluxe Edition. Vamos a abrir el booklet. Que fue muy criticado por las sencillas que tenía, por las expectativas que todos los fans teníamos, pero a pesar de ello, pues no creo que sea un booklet feo. Es sencillo, pero no está feo. A mí, pues sí me gusta. Que pudo haber sido mejor, pudo haber sido mejor, pero pues aquí tenemos el booklet. Esta es la portada del álbum. Que como ya sabemos, hace unos meses la cambiaron por una alternativa cuando lanzaron Mood Ring. Y que hasta Britney, pues agradeció a los fans por haber puesto a Mood Ring en streaming y pues llegar a posiciones muy altas de streaming. Bueno, aquí tenemos la imagen de Britney. Aquí tenemos nada más los créditos de las canciones. No vienen las letras. Es como una página foto, una página simplemente color. Aquí está otra imagen de Britney. Ahí al fondo. Dice Glory. Vamos a seguir encontrándonos con créditos. Recordemos nada más los sencillos de este álbum. Este álbum tuvo dos sencillos en su año de lanzamiento, en su tiempo. Que fueron el primero, que fue Make Me. Fue colaboración con G-Eazy. Esta imagen me encanta mucho, 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 mucho. Y yo sé que ustedes también. Y el segundo single fue Slumber Party. Que fue también un featuring de Nashie. Pero ese pues no viene en el álbum físico. Solamente es la versión de Britney. Y tuvo videoclip. Ambos videoclips están muy padres. Mi videoclip favorito, obviamente, es Slumber Party. Creo que Britney se ve muy, muy guapa. Tanto en los videos, como en los photoshoots. En toda la era Glory, en las presentaciones que tuvo. Se veía muy, muy, muy hermosa. En su visita a Londres. Cuando fue a promocionar este Piece of Me. Y en parte también estaba promocionando Glory. Se veía muy, muy guapísima. Y pues nada, aquí terminó el bucle de Glory. Termina el unboxing de Glory. Esperemos que la nueva reedición de este álbum. Este más allá de la edición limitada. Enumerada, que va a salir de vinilos. Espero que también saquen un CD o algún bundle oficial deluxe. Porque sí me gustaría tenerlo. Este álbum me encantó mucho. Creo que Britney evolucionó muchísimo vocalmente. Para un álbum ya sabemos que ella es más de estudio que de live sessions. O sea, de hacer como que conciertos completamente en vivo. Pero cuando ella se mete al estudio. Es la mejor. Pues bueno, hasta aquí el primer unboxing de la semana de Britney Spears. Espero estar compartiéndoles. Si no, a diario. Muy, muy, muy constante. Mis unboxings de Britney Spears. Hasta donde se pueda. Y espero les guste mucho. Espero este les haya gustado. Si fue así, recuerden darme like. Si no son fan de Britney. Conocen a alguien que es muy fan de Britney. Y le quieren recomendar mi video. Pues háganlo. Me ayudaría muchísimo. Si les gusta Britney y otras artistas que van relacionadas a Britney. Recuerden seguir el canal también. Estamos subiendo unboxings de muchas, muchas artistas. Muy buenas, igual que Britney. Y pues eso fue todo amigos. Muchas gracias por ver mis videos. Y nos vemos hasta el próximo. Chao.